Los viajeros que lleguen de los Estados Unidos a Japón deben someterse a partir de este jueves a una cuarentena voluntaria de dos semanas en lugares designados, informaron este lunes fuentes oficiales. El gobierno japonés indicó que la medida estará vigente entre el 26 de marzo y finales de abril. A los viajeros de 40 países, incluidos China, Corea del Sur y la mayoría de las naciones europeas, ya se les ha pedido que se mantengan bajo aislamiento tras su llegada a Japón. El anuncio se produjo después de que el gobierno japonés elevó el nivel de alerta a visitantes del país norteamericano por el virus y aconsejó a sus ciudadanos a no hacer viajes no esenciales a Estados Unidos, donde se han confirmado 34.000 casos de coronavirus y 414 muertes.